Se llamaba Mercedita Y nunca me olvidara y ni pensar en más nada Viviera pensando en ella Como la rubia Mireya si yo la comparaba Tenía un cuerpo de gitana Y la cara de una virgen Y como el solar que gime en las cuerdas de una guitarra Tenía una voz de campana, de cuerpo un bonito talle Era igualita a una madre, cuando fue en lo cariñosa Yo ni pensar que lo olvido, que ni pudiera reinar Una tarde sin pensar, traito negro mi destino Con el corazón herido le dije con menos precios Como ya no te intereso Me niegas hasta eres cariño Eres aquella mujer que no tiene amor sincero Me cambiaste por dinero Porque eres el interés Pero verás que yo espero en pago de mi sufrir Que tengas un mal vivir Para que no seas traidora, sugeres engañadoras Nunca tienen un buen fin Adiós ingrata Mercedes Te voy a ausentar de ti Te recordarás de mi En los momentos más tristes En vez de que fuiste cobarde Y por eso me perdiste Te recordarás de mi En los momentos más típicos En los momentos más que no seas